Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de www.crearewebsite.com El tema que les voy a conversar ahora es con respecto a cómo funciona Homestead una vez que tú has creado una cuenta con ellos Una vez que tú finalizas todo el ingreso de la información que ellos te solicitan Vas a entrar a la siguiente etapa que es escoger el diseño de tu página web Una vez que terminaste de escoger el diseño al cual tú quieres trabajar para generar tu página web Vas a entrar a la parte administrativa que es la que tú estás viendo aquí En el lado izquierdo tú vas a tener tu cuenta Selling Online Que es cuando tú quieres vender algunos artículos por medio de internet Tienes esa opción en la cual tú pagando un poco más puedes acceder a lo que es el servicio de Paypal Siempre y cuando tengas una cuenta con ellos y tarjeta de crédito De ahí tienes la parte de Domain e Email que es en la que les quiero enseñar Una vez que ustedes tienen la cuenta, escogieron el diseño Pues entran a la parte de Domain e Email En la que ustedes van a manejar lo que es el dominio Hacen Clean Manage Domain Y van a tener la opción de registrar un dominio Transferir un dominio existente O transferir un dominio que ya existe en Homestead y lo quieren transferir a esta nueva página web Pero en este caso vamos a lo que es registrar un nuevo dominio Que es lo que me imagino ustedes van a hacer Y van a tener este espacio en el cual ustedes van a ingresar el nombre que quieren colocar a su página web Digamos que... Vamos a poner videos de YouTube .com, puede definir el .com, .org, netbiz, de acuerdo a lo que ustedes quieren En caso de que no lo encuentren en .com pueden tratar en .org De ahí hacen el chequeo si se encuentra habilitado En caso de que esté habilitado, pues lo toman, lo compran El costo es de 2 dólares mensuales y es 5 dólares fee Pero me parece que cuando uno abre una cuenta creo que tiene un dominio gratis Luego de eso regresas otra vez a tu cuenta Y vamos a ir a la parte de lo que es la edición de tu página web Haces clic en Edit Your Site que está aquí Y van a entrar a la parte de la construcción de la página web Aquí lo que les quiero enseñar es como ustedes pueden ingresar texto y como pueden ingresar fotos Para que vean lo fácil que es construir una página web En mi caso yo tengo más de 20 páginas Por lo que lo que voy a hacer es crear una nueva para que ustedes vean lo sencillo que es ingresar Fotos y textos Cuando uno es nuevo con Homestead El servicio que ellos te dan por el monto mínimo, digamos el básico, es 5 páginas Tú puedes comprar un adicional Una parte de abajo de tutorial En el lado derecho hay un signo más Que dice Additional Features Y tú cliccas ahí Y cliccas en la información Te va a llevar a otra página Ahí es donde tú haces la construcción de tu página web Vamos a esperar Toma un poco de tiempo Por el hecho de que tengo bastante información ahí Lo primero que se va a presentar es la página principal Esta es mi página principal Y lo que yo voy a hacer es Tirar una nueva página En el lado izquierdo tú vas a tener Lo que yo voy a cliquear Vamos a poner Start Design Template Que es el diseño que he escogido Y vamos a poner el monto Para que no haga fotos ni nada Ese tipo de cosas Pretoque Y listo Cliccas en la parte del medio En donde no existe ni un texto ni nada Y lo que vamos a hacer es En el lado derecho tú vas a tener Digamos las propiedades de tu página En la parte de aquí tú vas a poder Ver el título En el cual tú puedes cambiarlo Vamos a poner Youtube Estamos poniendo cualquier cosa En la página En la parte de acá Que es Page Wide Es el ancho de la página Que tú quieres En mi caso yo quiero 900 Y me la va a dar Clique ahí en la página Y me la va a dar Y ahí tú tienes El background Que colores de fondo Yo voy a escoger el blanco Pero si tú quieres el gris También puede ser gris Pero en mi caso yo quiero blanco Y lo que voy a hacer es Ingresar En la parte de arriba Vas a ingresar un cuadrado Y en este cuadrado Lo que tú puedes hacer es Dar El tamaño Si lo quieres más grande Vamos a darle El tamaño que tiene mi Mi menudo Y vamos a cambiar de color En el lado derecho Siempre Cada vez que tú tienes Algo sombreado En el lado derecho Tienes todo lo que vas a hacer A ese ícono Producto Letras Palabras Que tú quieras Vamos a ponerle En el Send Como acabo de crear Y ya mi menú Estaba creado anteriormente Entonces Lo que se ha grabado después Va a tapar Lo que se ha grabado antes Entonces vamos a cortar aquí Cut Va a desaparecer Y vuelta Vamos a ponerle Paste Entonces ahora Puedo ponerlo encima De El cuadrado Que acabo de hacer Luego de eso Vamos a ingresar Esto que es lo que quiero enseñarles En la parte de arriba A la parte Una vez que yo lo cliqueo Va a aparecer este pequeño cuadradito Se dice Click here to add text Vamos a borrar Esta parte Y lo que vas a hacer aquí Es Vamos a grabar esta parte Al ancho que quieres Y vamos a ir A una página Que tengamos Un documento Que tengamos En Word Vamos a poner Que es Paypal Vamos a sombrear El texto Vamos a copiarlo Y Haces clic en el Rectángulo Y pasar la información Y listo Ya tienes la información Acá Si quieres modificar La información Sombre Y vamos a darle Modificaciones Como por ejemplo Por hecho Vas a poder Cambiar el tipo de palabra Darle la medida Color Y vamos a centrarlo Y listo Si quieres modificar Algún texto Que esté Ahí abajo Tú puedes Sombrearlo Y Al lado derecho Puedes Centrarlo Puedes Ponerle Tal vez Otro Damaño Vamos a ponerle 14 Vamos a ponerle Negritas Y ya Estás ¿Quieres ingresar Una foto? Vas Al Y Lo que está En el lado derecho De la T Clickeas Va a aparecer Este cuadrado Y la ventana Que aparece Es Las fotos Que tienen Ingresadas Bueno Acá van a aparecer Varias fotos Porque yo He subido Varias fotos A Mi página web En este caso Que otra Vamos a volver A través Vamos a ir Aquí Un cuadrado Va a aparecer Aquí Entonces Como te vuelvo A repetir Vas a Aquí Todos los archivos Que he subido A mi página web En el lado derecho De la ventana Vas a encontrar Arriba Vas a encontrar Una que dice Your computer Si tienes Alguna foto En tu computadora Que quieres subir A un diseño O algo Que quieras subirlo Pues lo haces Por medio De Your computer Que hace En la foto Que quieres subir Y listo Digamos que la foto Lo vamos a tener Ahí Entonces Una vez que has hecho Eso Lo que haces Es Grabar Te va a pedir Un no Vamos a ponerle Youtube Ponen eso En la página Esta Y lo que haces Es publish Entonces en la parte Izquierda Como he visto Dale save Acabamos de hacer De ahí vamos a publish Cliqueas en el mundito Y cliqueas acá Publish Para que publique Todo Y en unos breves Segundos En internet Diseñado O como tú quieres Que aparezca Y eso es todo Ustedes pueden ver Ahí está la foto Y ahí está el texto Que hemos ingresado Más adelante Voy a poner Más Información De videos De cómo puedes subir Archivos De Accent Para que puedas Ganar plata Por medio de los avisos Que pones en tu página web Bueno Espero que esta información Las haya ayudado Ya saben que cualquier consulta Visite mi página web www.creartuwebsite.com Y esto es su servicio Mucha suerte Y éxitos Gracias 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 Gracias.